¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero, te quiero, amor, sé que me quieres, te espero Te quiero, te quiero, amor, en tus brazos ya no me conquisto Sin me caja, te quiero, te quiero, sin me caja, te quiero, te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 No es tan fuerte, no es tan fuerte. Nada. No te olvides que tuviera la mayor empresa del mundo. Hay muchos que yo aprecio, admira y quiero. Solo самой feliz, que es tu madre, con las misiones y las medias, trabajos sin paz al ser, pero sin las excepciones. Ser felices encontrar fuerza y perdón, esperanza en las espalas, seguridad del banco de vida, amor al side, Ser feliz no es solo valer esa razón de eso, sino también reflexionarse con la gracia. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de todo lo que sea feliz. Es agradecer cada mañana y el lado de la vida. Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. Amor, fe, presente, esperanza, sueños, imaginar, alegría. Es sobre hablar de sí mismo. Tener el coraje para ir uno. Esto es la seguridad para recibir una crítica ante sí mismo. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Gracias a todos ustedes por ser una persona más feliz y estar viviendo en el sueño. Luchando a sus hijos, no lo voy a decir. Gracias. 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 Gracias.